hola a todos qué tal cómo están aquí nuevamente es un mío master city trayéndoles un vídeo más un vídeo más de dragon city y bueno el día de hoy vídeo prometido como le había mencionado el día de ayer en el vídeo anterior el día de hoy traigo el vídeo sobre lo que es esta isla fortaleza que comienza el día de mañana que nos traía dragon fortaleza una isla cortita de tres días y que solamente duración del 7 al 10 no sé es igualito que la isla minibozque mágico que solamente nos duró tres días pues creo que ya dragon city le está gustando hacer y las laberintos de solamente tres días así que bueno veamos qué nos espera pero miren el dragón titán de guerra nos están ofreciendo oferta legendaria el cofre de diamantes seguimos con también con la carrera heroica seguimos con esto de arco flechas dorados como ven ahí está del 7 al 11 pero el 11 de octubre en este caso es las 4 y 59 por lo que no es el 11 solamente es del 7 al 10 solamente son tres días del colecta así que de una vez cerramos esto y comencemos con lo que es bueno todavía no reclamó esta es mi cuenta nueva todavía no reclamó nada acá así que vamos a reclamar por mientras esto vamos a cerrar y ahora si comencemos de una vez con lo que interesa lo que es este la información de la isla fortaleza y sin corte y parezoso no nos hacemos más rollos y comencemos ahorita se aparece en la imagen y la es la laberintos fortaleza duración del 7 de octubre monedas esenciales ahorita desconozco pero normalmente en las islas laberintos son 400 monedas iniciales puntos para coleta son 600 cada ocho horas total de monedas son 5 mil 400 esto sin contar los puntos iniciales lo que nos den en las pruebas temporales o en el teledragón y como ven ahí está ya el primer dragón en este caso que vamos a que va a aparecer en esta isla laberinto fortaleza claro que también va a aparecer el dragón fortaleza el dragón exclusivo ya no menciono nada sobre el dragón fortaleza porque ya hice un vídeo especialmente hablando de los dragones de este evento de guerra de leyendas así que una vez comencemos con la información el dragón primer dragón de la isla de rareza rara categoría 3 el dragón cabezadura de elemento bélico elemento metal como vemos el costo dragón la ruta reclamar este dragón son 860 monedas laberinto por acá en la nudo 9 encontramos lo que es la llave del dragón coliseo 110 monedas lo que es pues pues a reclamar la llave solamente no 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 que no que llegar hasta la llave es 110 monedas no en la 120 en cual encontramos estos cofres que contienen lo que son las flechas para conseguir estos cofres bueno ya saben que con 25 conseguimos lo que son orbes comodines heroicas orbes comodines legendarias así que bueno pues igual no hay nada mucho que ver solamente 860 es lo que cuesta el dragón cabeza dura pasemos al segundo dragón de la isla el dragón coliseo de raza rara categoría 4 elemento leyendo elemento bélico elemento metal parece que todos los dragones de acá de esta bueno de esta isla creo que la mayoría va a tener lo que es el elemento bélico como elemento primario ya que es un evento de guerra de leyendas o sea guerra bélico ven ahí la relación cuando este dragoncito la ruta de dragones de dos mil ochocientos veinticinco reclamar al dragón tienen que sumar lo que les cuesta la llave en el camino del dragón cabeza dura más los dos mil ochocientos veinticinco de la ruta que cuesta lo que es el dragón coliseo bueno en la nudo dieciséis encontramos lo que es la llave del dragón robin hood y este dragoncito en su ruta tiene lo que es cofres cofres mucho más de tokens de cofres de tocan arco iris si para el habitan arco iris o lo que quieren no se puede subirle el nivel su hábitat y que más encontramos en el nudo 13 encontramos más de estos cofres que contienen lo que son flechas y bueno por ahí en el nudo 11 uno que otro cofre de genero y la suerte en el nudo 9 un cofre de moned de de llaves eso de rescate de un perdido nada más que ver por este lado dos mil ochocientos veinticinco el costo de la ruta del dragón coliseo pasemos el otro luego el dragón robin hood de categoría 5 realeza épica elemento leyenda solamente tiene un elemento lo que es el dragón más simple que va a ver en esta en este evento que solamente tiene un elemento elemento leyenda el costo será o tres mil seiscientos y cinco lo que es completar la ruta solamente ya que el costo de dragón real es tiene que sumar lo que cuesta conseguir la llave en el camino del dragón cabezadura y en el camino del dragón coliseo igual en el nudo 12 y el nudo 21 encontramos de estos cofres que contienen lo que son estas flechas y en el nudo 19 encontramos lo que es la llave del dragón fortaleza el dragón legendario exclusivo de esta isla en el nudo 16 uno que otro cofre más de llaves para el metro de categoría perdido bueno nada más que ver no hay nada más interesante en este camino 3675 reclamar el dragón robin hood lo que es solamente la ruta como dije el costo completo las dos llaves anteriores más el costo de la llave en la cabeza dura el costo de la llave en el camino del dragón coliseo más el costo para completar lo que es el camino del dragón robin hood pasemos al dragón que interesa en el dragón de este evento el dragón fortaleza al dragón al cual se le debe el nombre de la isla de rareza legendaria categoría 9 elemento leyenda elemento bélico elemento luz y elemento puro bueno qué más vamos a decir de ese dragón fortaleza solamente completar su ruta 6020 el costo total de este dragón ya saben tienen que sumar lo que es la llave en el camino cabezadura la llave del camino del dragón coliseo la llave del camino del dragón robin hood más los 6020 cuesta completar lo que es esta ruta también es en este camino cuando encontramos lo que son toques arco iris en el nudo 10 creo que no no es nada más bueno y estos cofres contienen las flechas que tanto deseamos en el nudo 6 el nudo 11 el nudo 18 en el nudo 2 encontramos otro cofre más de legendario de la suerte igual en el 14 y en el nudo 19 encontramos lo que son otro cofre más de llaves pero entre el catarro del dragón perdido y en el nudo 20 otro cofre negro a ver si tenemos suerte nos encontramos lo que es un dragón heroico aunque con mi suerte se mete comida pero bueno comida es algo ya listo ahora sí pasemos a los dragones por tiempo limitado y el primero un por tiempo limitado que hoy sale el 8 de octubre el dragón es rompible la leyenda la categoría 9 elemento leyenda elemento puro elemento metal y elemento tierra solamente 8 mil 145 y acuérdense que solamente vamos a conseguir 5 mil 400 en lo que es este con puras recolectas quien sabe si como dije creo que dan entre 400 creo que dan monedas iniciales o sea que puede ser hasta 5 mil 800 que consigamos pero ni así vamos a poder cuando llegar a los 8 mil así que como dije el dragón fortaleza es imposible que lo consigamos gratis al igual que lo que pasó con la isla mini bosque mágico igual de tres días está pasando con el dragón fortaleza bueno igual el costo de ese dragón es 8 mil 145 y su camino está lleno de lo que son cofres de tokens arcoiris en el nudo 2 en el nudo 7 en el nudo creo que ahí nomás quedó luego tenemos lo que son cofres de estos que tienen las flechas en el nudo 3 el nudo 21 y el nudo 23 también tenemos lo que son llaves para el evento del cátedron perdido en el nudo 4 y también tenemos lo que son en el nudo 18 esos cofres legendarios de la suerte igual en el nudo 20 y otro cofre negro y en los nudos 11 14 15 nudo 22 orbes random orbes comodines de rareza común rara y creo que esta legendaria no más llegan no veo muy raro así que bueno nada más que ver solamente que este canterón sale el 8 de octubre y 8 mil 145 es el costo y el otro dragón por tiempo limitado es el dragón señor de la guerra le realiza el agendario igual categoría 9 y el costo para conseguir este dragón es el 6720 creo que es el más accesible si no tienes al dragón señor de la guerra y quieres conseguir un dragón legendario en esta isla creo que este es el más accesible igual categoría 9 sale el 9 de octubre su camino y bueno veamos en el nudo 11 y nudo 12 tienen lo que son estos tokens cofres de tokens narco iris en el nudo 17 también igual en el nudo 20 tenemos lo que es este cofre de negro con leones cero y cositas que tienen suerte en el nudo 21 nudo 19 hay dos cofres estos que contienen lo que son estas flechas en el nudo 14 igual encontramos este cofre de llaves para el evento del canterón perdido y en el nudo 8 un cofre legendario de la suerte en el nudo 13 nudo 15 nudo 18 encontramos lo que son orbes de realeza épica rara y legendaria para poder no de realeza rara de realeza épica y de realeza legendaria esa bien seguramente estos 3 bueno y ahí que otro cofre de comida otro cofre de oro oro no o no comida nada más bueno ahí está 6720 creo que es la opción más más este real de conseguir un dragón legendario el dragón señor de la guerra 6720 creo que con lo que hacemos de recolecta cinco mil cuatrocientos si nos da cuatrocientos cinco mil ochocientos una prueba temporal de seiscientos seis mil cuatrocientos y quién sabe si uno o dos días nos están dando lo que son monedas laberinto en lo que es la isla del dragón es posible que puedas conseguir lo que es otro dragón señor de la guerra bueno llegamos al final del vídeo de hoy si gustó el vídeo de contenido te invito a que te suscribas botón rojo en suscripción me dio bastante para que sean más personas te invito a que le hagas un like este vídeo si mañana se me da claro siendo más contenido ante la campanita de notificaciones para que youtube se consiga un vídeo compartes en tus redes sociales en facebook en instagram para que su comunidad sea creciendo cada día más y apreciando a más personas y bueno aunque el vídeo fue cortito espero que te haya servido de información así que ya nos veremos el día de mañana comenzando en lo que es esta isla laberinto fortaleza se pide su amigo master city chao a todos